La reunión fue con el director financiero de Casa Luz Quirín, con el liderazgo responsable de todos los proyectos aquí. Básicamente, ellos querían conocer todos nuestros productos y querían conocer cuál era la posibilidad de hacernos de un encuentro a través de dificultades que tienen ellos y las posibles soluciones que pudiéramos conocer. La primera impresión, muy personal, es que creo que cometimos alguna serie de errores en su proceso porque, si bien es cierto, había sido una invitación de parte de ellos, pues nosotros esperábamos también. Primero que ellos fueran los que hablaran y realmente así empezó todo el proceso hablando, pero desgraciadamente nosotros reorientamos la conversación y fue más en última lo que nosotros hablamos que lo que hablaron ellos. No obstante eso, Pudín llegará a haber un acuerdo sobre cuatro puntos específicos. Creo que también fue muy ambiciosa porque le contamos absolutamente todo lo que teníamos en la empresa, la calidad, de dónde venía nuestro proceso, cuál era la trayectoria que tenía en la empresa y dejamos, no dejamos como otra oportunidad y esto para tomar nueva cinta. Pero logramos completar tres puntos importantes en términos de unas posibilidades de hacer trabajo como un acuerdo básicamente para tres aspectos que tienen que ver con bioremediación, que tiene que ver con manejo de sus productos y manejo del problema que puede afectar al cultivo del cacao a mediano o a largo plazo, que puede ser, voy a ir a ver la entrevista agronómica. Creo que con la presencia de Barcelona nos ayudó mucho porque logramos hacer el cierre de una forma fortuna y definir tareas específicas para ellos y algunas tareas para los otros. Creo que fue una experiencia muy interesante y por supuesto muy bien regresadora para nosotros desde el punto de una posibilidad de convenio, de una alianza estratégica con ellos de posibilidad de negociación a partir del hecho de que tienen gran cantidad de superficies de cultivo de cacao, cultivo de frutales, cultivo de aceite, de palma de aceite. Bueno, una de las cosas que fue muy importante para nosotros en cuanto a su aporte es que tenemos que aprender más a escuchar que a hablar. Porque no es llegar a decir qué hace la empresa, qué es lo que produce, no, es escuchar su necesidad para nosotros y nada, lo que es lo que le podemos ofrecer cuando generalmente, eso lo digo de una manera personal, uno llega a eso, son popularitos, hacen un cesto, llevamos tanto tiempo, yo pienso que realmente es como García le dice, bueno, ¿qué usted hace? ¿qué necesita eso? Lo otro es que no hicimos, cuando volvemos a hablar, no creamos ese tipo de vínculo, no, pero sin embargo creemos que de alguna manera tiene que ser un compromiso, si los compromisos son vitales en una reunión, si no hay compromisos prácticamente no hubo nada. Aparte de eso, sí, sí, claro, claro, pero yo se lo digo, porque la he conocido en otros casos es que hay oportunidades para control de claras, oportunidades para control de, para bien organizadas de la radiación y para control de residuos, son tres oportunidades, aparte de eso, nos dieron la posibilidad de contactarnos con el director de Palma de la serie que está en Bogotá, que es otra línea que ellos no tengan, pero no van a separar. Entonces también hubo otra posibilidad ahí. ¿Qué otra cosa dejeron que ellos? No, yo, si eran una cosa que vas a hablar de lo único que me dijo, a mí, en Fidel, 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 en Fidel. Tú tienes que pensar que la audiencia tiene todo el fin. No tú, cuando estaba presente, pero, ah, no, técnicamente, yo me. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Esa es un militar, sí, sí. Entonces, tratar de hablar no tiene igual, que me decían los bichos, las plagas, no sé, que sea como más, que llegue más tranquilo. Pero personalmente, a mí eso me parece complicado, es que si uno habla que de bichos, si utilizan los términos, también eso está como estatificando, se supone que el conocimiento que se deriva de la formación, pues para mí es como complicado manejar el otro, frente al otro, que tiene una formación, que es el director de financiación, pero que en límite más, no maneja lo mismo, el mismo concepto que lo que es, pero el hago poco, pues creo yo, como manejar de mí no está tan... Lo que pasa es que, pienso yo, que los compradores yo creo que no se debe, digamos, o sea, si el... El cliente entra en la cuestión técnica, pues tú estás preparada, pero ya es porque el cliente empieza y ya sucedía que en una segunda o tercera cita pienso yo, porque aquí estamos allanando el terreno ya, en la parte más técnica, en este barrio único y exclusivamente con el técnico, porque ellos están dejando al otro, le estás hablando chino, y te lo entiendo, y bueno... Y realmente esa fue la sensación que sentimos nosotros, que veíamos el rostro del financiero, que está bastante extraviado. Y como siempre, el financiero, tú le vas a tener un paciente que es clave y estar hablando. Y empieza con la vida. Pero otra cosa importante es el espacio, que nos va a ir con Manizales más. Manizales más nos ha hecho un vídeo. Yo creo que si voy dos de la doctora Carolina, me dicen que haya un de Manizales más, ya me haces seguido. Yo creo que me sentí muy orgullosa, porque este ejercicio nos ha aprendido cambiadamente, aprender y tener un espacio entre la gente de Manizales, entre esos grandes empresarios que pueden apoyarnos tanto. No es lo mismo, no es uno con el nombre de cualquier empresa y sin ninguna referencia, darle una palanca y mover el mundo. Que llegaron con el suporte de Manizales más, yo sé un día, a esas dos personas identificadas con esta gente, con esta gente, y tres veces a apoyarlos. Es muy importante. Y eso es lo que no van a pedir ustedes. Gracias. Gracias.